Es un hecho positivo, como también lo es, que el pueblo Misak, con el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, haya dado un paso al frente de la acción social, política y cultural a la cual está retado nuestro país, para cerrar una vil página de su historia, preparándose para un presente y futuro lleno de esperanza. Así lo deja entrever Raúl Siveki en el informe que preparó para esta emisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Hoy voy a hablar de un tema que en Colombia ha hecho mucho ruido, pero que es un tema que no es nuevo, que es viejo, que es la derribada de estatuas por parte del pueblo, por parte de los sectores populares. Como ustedes saben, en Popayán, ahí en el Morro del Tulcán, el pueblo Misak derribó la estatua de Belalcázar, del fundador de la ciudad, que a su vez fue fundador de Quito, de Guayaquil, de Cali, un genocida, un conquistador, un asesino de pueblos. Y hubo sectores que se opusieron, que les pareció escandaloso, entre ellos el alcalde de la ciudad, y otros sectores conservadores. Lo primero que quiero decir es que vivimos, en estos momentos, una oleada de derribo de estatuas. El año 2019, en Chile, hubo un levantamiento popular, una revuelta, y en esa revuelta cayeron, rodaron decenas de estatuas. Algunas fueron vandalizadas o grafiteadas, otras fueron tapadas con banderas mapuche. Pedro de Valdivia, que es uno de los principales conquistadores del sur de Chile, su estatua fue derribada y la acabé en Temuco, la ciudad de Temuco, que es una de las ciudades más importantes de Hualmapu, de la zona mapuche. Y la cabeza de Valdivia fue puesta en las manos de un guerrero mapuche caupolicán. Toda una simbología, ¿verdad? Pero el tema de las estatuas fue muy importante, porque en esos meses, de millones de personas en las calles, muchos trabajadores, muchos estudiantes, jóvenes, mujeres, se la emprendieron contra las estatuas como símbolo del poder. Y esto es bien interesante porque muestra que la estatua tiene una raíz, tiene una simbología que molesta profundamente a los pueblos oprimidos. Luego en Estados Unidos, a raíz del asesinato por la policía de George Floyd y la reacción popular que hubo en todo Estados Unidos, fueron derribadas también estatuas de Colón y de otros conquistadores como rechazo a una simbología que realmente es colonial. Me gustaría recordar una frase de un escritor mexicano, Carlos Monsiváis, que dice que el derribo de monumentos y de estatuas de héroes es casi el primer paso que dan los pueblos en el momento en que se rebelan. Yo no tengo claro si esto es así o no, pero evidentemente el derribo de estatuas en América Latina ha ido acompañado, ha ido de la mano, antes o durante las revueltas populares. ¿Por qué? Porque vivimos en países donde la estatua representa normalmente a militares, a conquistadores, a caudillos, ya sea españoles o criollos, que han jugado un papel nefasto en contra de los pueblos. Black Lives Matter Black Lives Matter fue el movimiento Las vidas negras importan en Estados Unidos que tuvo un protagonismo importante a la hora del derribo de estatuas. Curiosamente, quienes critican el derribo de estatuas por una cuestión del espacio público, de una estética, poco dijeron o nada cuando los soldados de Estados Unidos derribaron la estatua de Saddam Hussein en Irak, en la invasión de Irak, que era sin duda un símbolo de un opresor, ¿verdad? Saddam Hussein fue un dictador y un genocida del pueblo kurdo y de los pueblos que habitan Irak. Tampoco dijeron nada, sino que se felicitaron cuando los pueblos del Este, de Rusia y de otros países del Este, derribaron estatuas de Lenin o de Stalin en el periodo de las revueltas populares contra los regímenes opresores del Este. Quiero traer a la memoria el derribo de una estatua que fue emblemática, que sucedió el 12 de octubre del 92, cuando se celebraban los 500 años, el encuentro entre dos mundos, y los de arriba recordaban ese momento como algo importante y glorioso para ellos. Los indígenas zapatistas, que todavía no habían aparecido a la laus pública, pero ya existían, se manifestaron en silencio por San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, con arcos y flechas, simbólicamente, y derribaron la estatua de Mazariegos, que fue el fundador de la ciudad de San Cristóbal. Como escribió años después, hace cinco años, el subcomandante insurgente Galeano, perdón, ya había muerto Marcos, era Galeano, pongan o no de nuevo la estatua es lo de menos, pero ya lo que se perdió fue el miedo a lo que esa estatua representaba. Y me parece importante destacar, no sólo el derribo de estatuas, sino la revuelta de los pueblos. Un año y tres meses después del derribo de la estatua por los zapatistas, aparece el ZLN tomando las cabeceras departamentales de San Cristóbal, de Ococingo, de Altamirano, de las Margaritas, y mostrando la revuelta indígena. Evidentemente, la estatua es una importación colonial, la estatua es la lógica del conquistador y de las élites criollas que, una vez que tienen el poder, rememoran las guerras contra los de abajo con esas estatuas. Hay otras estatuas, como las que ha habido por parte también de las élites, de rebeldes como Pancho Villa, Emiliano Zapata en México y otros, que, una vez derrotadas esas insurrecciones, toman la imagen para blanquearse ellos, para consolidar su poder en contra de quienes han masacrado. Y Monsiváis también, en un texto hermoso sobre las estatuas y el espacio público, dice, El riesgo de quien derriba estatuas es convertirse en una de ellas, es convertirse en estatuas. Pero qué interesante que los pueblos originarios no están sustituyendo unas estatuas por otras. Allí donde estaba la estatua de Belalcázar, en el morro del Tulcán, en las afueras de Popayán, muy cerquita del Parque Caldas, del centro, a cinco minutos, había una pirámide originaria, una pirámide sacramental, que la cortaron en 1940 a las élites y pusieron encima la imagen de Belalcázar. Derriban, derribamos, tiramos estatuas, monumentos de conquistadores, de opresores, no para poner otros en su lugar, no para poner al hermano bueno en su lugar. Y les recuerdo que Lenin se negó y lo escribió, solo que luego no fue respetado, que él no quería ninguna estatua. Y decía, el dinero que gasten en hacerme una estatua, él sabía que podía pasar eso, gástenlo en escuelas, en hospitales, para los sectores populares. Si Lenin viviera, hubiera visto la cantidad de estatuas que Stalin le hizo en la Unión Soviética, se hubiera enfurecido. Porque un verdadero revolucionario no necesita ni quiere estatus. Un verdadero revolucionario trabaja abajo, pero no para erigirse en monumentos. Los monumentos son la lógica del opresor, la lógica de la clase dominante, que a través del monumento está enviando un mensaje a la población de que eso es el poder, y que el poder Estado, que el poder opresivo, se congela en ese monumento. Monumentos secuestres, caudillos militares arriba de caballos, o a pies simplemente, pero siempre con una mirada hacia el horizonte, como si fueran seres superiores, siempre por encima, el morro del Tuncán, que tiene una altura considerable para ser una ciudad, es más alto que las iglesias de la ciudad y que todos los edificios, y domina, es un lugar hermoso por otro lado, domina la ciudad de Popayán y los alrededores. Y los monumentos tienen esa lógica de dominación, dominación de la geografía, dominación de las construcciones, de la arquitectura, y dominación de los hombres y mujeres del pueblo. Entonces, yo me felicito de que los pueblos en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en América Latina, estén derribando estatuas de los opresores. Y me felicito más porque no están sustituyendo unas estatuas por otras, sino dejando el lugar vacío. El hecho de que luego vengan las élites y la repongan es lo de menos, como decía su comandante insurgente galeano. Lo importante es el hecho plebeyo, la acción popular desde abajo, de manifestarse hasta el lugar y derribar el monumento. Creo que esto es un hecho de insubordinación, de rebelión popular, que como les he comentado, atraviesa todo el continente y todo el mundo, y debemos alegrarnos, yo por lo menos me alegro y me felicito por ello. Como vemos, el suceso no es menor, pero no hay que parar ahí para superar el racismo, el clasismo y la mentalidad colonial aún reinante en bastas regiones del país. Hay que entrelazarnos en la alianza pluricultural para derribar mitos de todo tipo en nuestros territorios, un proceso en medio del cual se irá reconstruyendo otra historia de y para el país que somos y queremos ser.